Un segundo. Listo. Si quieres una buena foto, mete la cabeza. Acércate. ¿Me acerco? Acércate. De acuerdo. Oye, Jonas, por favor dime que tienes la foto. Claro que la tengo, DJ. No fue gracioso, hermano. No, en serio, sí es gracioso. Observa esto. ¡Ja, ja, ja! Miren a Wall en el agua. Miren a Wall en el agua. Miren a Wall en el agua. Oye, Sujin. Míralo junto al Meg. Mira, ¿recuerdas las marcas en el nivel cero? Doc, ¿qué te pareció eso? La gran lucha de la naturaleza contra el hombre. Me alegra que ganáramos. Aquí nadie ganó. Y menos Toshi. Ni la ciencia. Hicimos lo que siempre hace el humano. Descubrir. Y luego destruir. Te voy a matar, DJ. Puedes usar la foto en tu aplicación de citas. ¿Mostrando algo de pierna? Sí. Ah, sí, agua mala. ¿Agua mala? ¿Dónde estás loco? ¡No! No, 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 no. ¡Dos! ¡Hay dos! ¡Nadie dijo que había dos! ¿Cómo puede haber dos? Tengo que salir del agua. Que alguien me ayude. ¡Ayúdenme! ¿Qué pasa contigo? Es que no sé nadar. No es cierto. ¿De verdad? ¡No me salgas con racismo! Por favor, hermano, no puede ser. No soy racista, pero trabajas literalmente en medio del océano. Esto no era parte de la descripción del empleo. Nada de esto era parte de la descripción del empleo. ¡Omitieron esa parte! ¡Papá! 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 Es hora de pedir ayuda. Sí, pide ayuda. ¡Papá! Renuncio. ¡Papá! ¡Papá!